Procesos de fabricación. La síntesis a escala industrial 2 de la acetona se realiza mayoritariamente 90% de la capacidad en los Estados Unidos según el proceso catalítico de hidrólisis en medio ácido del hidroperóxido de cúmeno, que permite también la obtención de fenol como coproducto, en una relación en peso de 0,61-1. Un segundo método de obtención 6% de la capacidad de los E.U. En 1995 es la deshidrogenación catalítica del alcohol isopropílico. Otras vías de síntesis de acetona. Biofermentación oxidación de polipropileno oxidación de diisopropilbenzeno a Estados Unidos. En los E.U., el 90% de la producción de acetona manufacturada se realiza mediante el proceso de peroxidación de cúmeno con una capacidad que alcanzó en el 2002 los 1,800. 439 millones de toneladas. En el 2002 la capacidad se repartía en 11 plantas de fabricación pertenecientes a 8 compañías 3. Miles de toneladas. Sunoco, Frankfurt, Average 576, Shade Park, Texas 324, Ineos, Fenol, Theodore, Alabama 274, Dow, Freeport, Institute 256, MVPPP, Mount Vernon 195, Georgia, Wolf, Pasadena, Plaquemine 181, J.U., L.M., Chemikas, L.U., Island 25, God, Geartire, Ruberba y Portocho total 1,839 millones de toneladas. España. Según el directorio 4 de la Federación Empresarial de la Industria Química Española FEI que las siguientes compañías se dedican en España a la fabricación industrial de acetona. Barcelonesa de Drogas y Productos Químicos, Sociedad Anónima. Cepsa Química La Rávida, Palos de la Frontera, Huelva. Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anónima. Rodía Iberia Sociedad Anónima. Cor Química SL. Valdemoro, Madrid. Proquivasa Barceloncia. Quality Chemicals SL. Esparraguera, Barceloncia. J.G.U.P. 69 Alicante, Alicante. Laboratorios e Industrias Noriega SL Oviedo, Asturias. J.G.U.P. 69 Alicante, Alicante. Excellente, Alicante, California. Pvre kind? Pres tavalla. Pvre kind? Pvre kind? Pvre kind? Pvre kind? Pvre kind? Gracias por ver el video